de dicho programa es alcanzar el equilibrio en las finanzas públicas municipales, manteniendo balances presupuestales sostenibles a fin de no afectar la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, así como establecer medidas y acciones de austeridad para el ejercicio del gasto público, bajo la premisa de ser más productivos otorgando servicios de calidad y contener el crecimiento del gasto a través de las medidas de optimización del recurso presupuestal que permitan absorber el impacto del entorno económico nacional y extranjero. El pasado 29 de julio del presente año, el presidente del Patronato de las Fiestas del Sol de Mexicali, Baja California, José Luis Herrera Antelo, circuló convocatoria para tercera sesión ordinaria del Consejo Directivo del Patronato de Fiestas del Sol, misma que se llevará a cabo el día miércoles 4 de agosto a las 16 horas. En el orden del día que se incluye en dicha convocatoria se observa la presentación y en su caso aprobación de modificaciones presupuestales del ejercicio fiscal 2021. Que una de sus pretensiones de las modificaciones presupuestales que se someterán a consideración es el incremento salarial de hasta un 40% al director actual del Centro de Ferias y Exposiciones, Carlos Alejandro Ríos Abarca, entre otros. Como regidoras y regidores de este 23 ayuntamiento de Mexicali, comprometidos con los principios de racionalidad y austeridad del gasto público, lo cual es nuestra obligación al vigilar que los servidores públicos del municipio de Mexicali actúen de conformidad a estos principios y en apego al programa municipal que es vigente en la actualidad. Yo creo que aquí habemos los representantes del partido, pero el funcionamiento del Edil, lo que estamos representando nada más a los modernistas, representamos a la ciudadanía como ayuntamiento, representamos a Mexicali y lo que estamos manifestando en este funcionamiento es que estamos en contra de ese mal funcionamiento que se está dando por esta pretenda edad. Esto supera el partido y sinceramente cada uno hace con sus acciones y es la responsabilidad que tienen que asumir como están actuando. Pues ahorita lo que estamos exigiendo cabalmente como regidoras del 23 ayuntamiento es que se cumpla y se siga lo que se estipuló el 18 de octubre del 2019, lo que leyó a mi compañera que está todavía ahorita en efecto, el que se firmó por la presidenta, ahora gobernadora Marina del Pilar, el síndico procurador, el tesorero y el señor Carlos Alberto, la oficialía mayor. Estamos pidiendo que el programa se cumpla porque el programa está vigente, entonces no puedes tú venir a hacer una modificación bajo un programa que todavía aún no se ha desechado. La vigencia del programa se dio a partir de su publicación y se estipula, seguirá vigente en tanto no se emita documento que lo sustituya o lo deje sin efecto. Para esto quiero decirles que no se nos ha emitido ningún documento en donde se contravenga que este análisis y esta reforma que hicieron con Marina del Pilar esté dada de baja. Por lo tanto, a la fecha de no existir documento contrario, el programa sigue vigente y es obligación de todos los servidores públicos pertenecientes a la administración pública municipal respetarlo, cumplirlo y aplicarlo a cabalidad. Que no estamos de acuerdo con este aumento que se está dando con este director, la verdad, porque pues ahorita nosotros las finanzas que tenemos ahorita en el ayuntamiento pues no son muy sanas, no, no son muy sanas. Sí es cierto que hicimos algunas cosas como por ejemplo pues reestructuramos la deuda, estuvimos haciendo nosotros muchas modificaciones presupuestales para poder que el dinero nos alcanzara para poder cumplir con todas las paramunicipales porque en realidad hemos pasado ahorita un tiempo muy difícil con la presidenta suplente. Si ella está enterada y yo le digo usted autorizó esto y ella me responde un rotundo no, claro que no, austeridad republicana es nuestra bandera, mi error, dice ella, fue no implementar un recurso donde nadie gane más que la presidenta. Qué grave que haya una oficial mayor, un director de una institución como el FEX, que ellos se vayan por la libre sin tomar en cuenta en caso de que sea verdad lo que ella contesta, que no la tomaron en cuenta siendo ella la presidenta municipal, siendo ella la que preside junto con nosotros el trabajo del cabildo y la cara a la ciudadanía, la verdad que es alarmante el hecho de que no haya comunicación entre ellos, pues obviamente nosotros ya ni nos asombra que no haya esa retroalimentación, esa coordinación con el grupo de DILES que lo conformamos.